Diviértanse con El Barril, El Barril. ¿Quién tiene El Barril? Hoy realmente no me siento una monada, pequeño amigo. Donkey Kong, yo te veo regio, como un millón de bananas. ¿Sí? ¿No crees que tal vez debería arreglarme un poco, mejorar mi imagen, tal vez un poco en la espalda? No, a menos que tengas un rastrillo y un par de horas. ¡Ay, Didi! Le prometí a Candy que tendríamos un almuerzo formal. No puedo presentarme viéndome como un gran simio peludo. Pero eres un gran simio peludo, Donkey, así que no te preocupes por ello. Sé tú mismo. Es decir, ¡un gran simio peludo! Delicioso. Es tan linda. ¿Te agrada? Es Banana Gurguñón. ¿Qué? ¡Banana Gurguñón! ¿Qué? Banana... Olvídalo. Aquí hay lugar si quieres. Lo que yo te quería decir es que es Banana... ¡Oh, Bluster! ¿Cómo nos encontró? ¡Hola, Candy! Creo que terminó el almuerzo. Vaya, vaya. No es especial esto. Un almuerzo formal. ¿No estás algo fuera de tu lugar, Donkey Kong? Solo ignóralo. ¿Qué quieres, Bluster? He estado buscándote por todas partes. Soy el jefe y el jefe dice, ¡se terminó el almuerzo! ¡A trabajar! A menos que quieras salir conmigo. Tengo dos boletos para los Banana Slammers. Tú y yo, Candy. Olvídalo. No, gracias. Estoy terminando de almorzar con Donkey Kong. Sí. ¿Qué ves en este gran simio peludo? Pues, él es... bueno... Sí. Digamos que es... un gran simio peludo. Y tú no. ¡Cielos! ¿Por qué es un gran simio peludo? Y tú no. Si eso es lo que Candy quiere, eso es lo que va a tener. Ahora Candy no podrá resistirse a mí. Soy mundano. Soy un acontecimiento. Soy el simio de sus sueños. Oye, Candy. ¿Qué te parezco? Sí, nena. Observa bien. Bluster, ¿qué es esa cosa sobre tu cabeza? Es el corte banana. Los Banana Slammers lo usan. Nosotros los simios peludos lo usamos. ¿Saldrás conmigo ahora, nena? Pues, no saldría contigo ni aunque ese fuera tu pelo de verdad. Mira, Bluster, salgo con el futuro dirigente de Kongo Bongo, Donkey Kong. ¡Donkey Kong! ¡Donkey Kong! ¡Vaya cosa! ¿Por qué es tan especial esa cosa? ¡El coco de cristal! No hagas ruido, el coco hay que robar. Consigue el coco de cristal y Candy vendrá. Donkey no es tan bueno, yo soy el mejor. Para Candy en Kongo Bongo, el único soy yo. El viejo Cranky duerme, no me puede detener. Cuando yo tenga el coco, tendré el poder. Todo lo que quiero y lo que necesito, brilla frente a mí y lo tendré en un momentito. Quiero mi coco. Es muy sencillo, lo voy a lograr. Y tendré el poder que hará a Donkey Kong gritar. ¡Gracias! ¡No! ¡Rayos! ¡Mal sueño! ¡Mal sueño! ¡Kranky, despierta! ¡Kranky, despierta! Espero que sea importante. Es importante, Cranky, muy importante. Bien, parece algo tonto ahora. Mira, tuve un mal, mal sueño. Una pesadilla. Alguien robó el coco de cristal. Sí, es tonto, porque el coco está bajo mi vigilancia a las 24 horas sin Jacobo. ¡Tú estás! Vaya. Cósmico. Mi sueño fue real. El rufián de la charca, el rey Carrul y sus lagartos. ¿Qué es eso? Una tarjeta. Alguien debió tirarla. Una pista. No, solo es una pequeña tarjeta. ¿Fábrica de barriles, bluster, bluster, compresidente? ¡Bluster! Madre, el traicionero es tan torpe que no sabe del peligro que nos puso a todos. Tenemos que traer de vuelta el coco. Oye, Candy, de ahora en adelante soy el máximo banana, el futuro rey de Congo Bongo. ¿Cómo no? ¿No me crees? Pues recrea tus ojos con esto. Linda copia. ¡No, el coco! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Donkey Kong! ¡Lo patearé! ¡Atrápalo, Donkey! ¡Lo tengo, lo tengo, amigo! ¡Es mío! ¡Danny, atrápalo! ¿Qué? ¡Ay! ¡Está en ese barril! ¡Barril 007! ¡Ay, no! ¡Es 007! ¡Ese barril está programado para transporte! ¡Está en el cohete! ¡Alto! ¡Espera demasiado tarde! ¡Donkey Kong se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Oye, Donkey! ¿Qué? ¿Donkey Kong? ¡Ay! ¿No te preocupes por mí, pequeño amigo? ¡Estoy bien! ¡Casi lo tenía! ¡Ay! ¡Todo es culpa de Bluster! ¡Ese tonto mandril siempre estropea las cosas y nos hace ver mal! ¡Mejor olvídate de él! ¡Tenemos que devolver el coco de cristal! ¡¿Cómo?! ¡Se fue! ¡Zoom! Cranky siempre dice, lo que sube, ¡tiene que bajar! ¡Apá! 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 ¡Qué tardanza! ¿Dónde está el coco? ¡Ah! ¡Pues nuestras tropas aún no lo tienen, pero... ¿Qué dices? ¡Te ordené traerlo! ¡Lo quiero ahora! ¡Lo necesito! ¡Es la fuente perfecta de energía para mi nuevo invento! Pero, señor, mis espías dicen que el coco de cristal no está. ¿No está? ¿Estás seguro? Como un canguro. La última vez se vio a las 0 o 100 horas y fue lanzado a órbita en un cohete barril. El destino y la misión se desconocen. ¿Qué estás esperando? Ve a dónde se dirige y llega ahí primero. El coco de cristal le dará energía a mi nuevo satélite barril. Una vez en órbita, será la máxima máquina, espía. Así que andando. Sí, señor. Y esta vez no falles, Clump. ¿Qué? Así que, ¿en qué clase de misión iba el barril, eh? En una misión secreta. Vamos, Bluster, dinos. Todo Congo Bongo está en peligro por tu culpa. Tú robaste ese coco. Bien, dinos dónde está. ¿Por qué te lo iba a decir? Porque voy a golpearte si no lo haces. Sí, claro. Yo les ayudo a parecer héroes y yo voy a parecer un tonto. Pues, tú lo eres. Descanso. Olvídalo, Donkey. Busquemos nosotros mismos. ¿Pero te vas a arrepentir por esto, Bluster? Ay, no seas así. Bien, bien. Te daré una pequeña pista. Intenta en la playa. ¡GENIAL! ¡Mucha ayuda! La playa abarca kilómetros. ¡Uno, dos, patada y cos! ¡Uno, dos, patada y cos! ¡Uno, dos, critter, salto! ¡Clump! ¿Qué quieres de mí? El coco de cristal. Yo no lo tengo. Nunca lo tuve. Es más, jamás lo he visto. Lo juro. ¡Mentira! Salió de la fábrica en el barril 007. Después salió a órbita en el barril cohete a las 0100 horas. Dime cuál era el plan de su trayectoria. No lo diré nunca. ¿Cómo gustes, critters? Bueno, pensándolo bien, podría echar un vistazo a la tabla de envíos. Vamos a ver qué barril era. 007. ¡Dámela! Barril 007. Entrega especial. Abuelos Funky. A cargo de Funky Kong. La playa. Muy bien, soldados. Prepárense a ir a la playa. Compañía. Adelante. Marchen. Uno, dos, patada y cos. Uno, dos, patada y cos. Ya peinamos la playa y no hay señal del barril 007. ¿Qué hacemos ahora, Donkey Kong? Solo queda una cosa por hacer. Ir con Funky. Tengo hambre. ¡Ricas bananas! ¡Sí! ¡Hola, amigos! ¿Qué onda, monos? Esperen. Bajo en un santiamén. ¿Qué haces? Trabajo en mi nuevo invento. Echen un ojo. El crucero del lecho de patatas. Genial. ¿No tienes bananas? ¡Estoy hambriento! ¿Cómo puedes pensar en bananas en un momento como este, Donkey? Tenemos problemas. Grandes, grandes problemas, Funky. Lo siento, amigo. Mi barril de bananas llegó hoy, pero el barril estaba vacío. ¡Qué mala onda! Espera un segundo. ¿Un barril? ¿Tenía un número tu barril? No, solo dos ceros y un siete. ¿Cero, cero, siete? ¿Y dónde está tu barril? No iba a dejar que me vieran la cara, así que lo devolví. ¡Ay, no! ¡Bluster lo tiene otra vez! No, pequeñín. Bluster no lo tiene. ¿Qué? ¿Dijiste? Estaba volando. Era un buen viaje, brother. Todo estaba tranquilo. Y pensé en intentar dar vueltas. Pero le di vueltas y mandé a volar al barril. ¡Se cayó! Tranquilos. Sé exactamente dónde. Fue sobre las montañas blancas. ¡Ay, no! ¡Las montañas blancas! ¡Allí es donde vive Eddie, el ruin viejo Yeti! ¡Aprochense los cinturones o se les caen los... ¡Ah, no traen! ¡A volar! ¡Se ha dicho! ¡Tranquilo, Funky! ¡Muy tranquilo! ¡Claro que es tranquilo, brother! ¡Se siente uno en las nubes! ¡Ah, eso es! ¡Lo están haciendo muy bien, tontos! Guíenme directo al coco. Luego este simio peludo salvará el día. Muy bien, este es el lugar. El barril está en alguna parte. Espera aquí mientras lo buscamos. No puedo. Tengo que ir a conseguir mi dosis de bananas verdes. ¿Qué fue eso? ¡Rayos! Eddie, el ruin viejo Yeti. Me olvidé de él. Escucha, ahí. ¿Qué fue eso? Vine de la cueva que está allá arriba. ¡Garrote duro! ¡Buen puño! ¡Para Eddie, es muy pequeño! Oye, amigo. Encontraste nuestro barril, señor... ¡Eddie! 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 ¿Cómo el ruin viejo Yeti? Señor ruin, es decir, Eddie, señor Yeti. Es nuestro barril. Lo tomaremos y nos iremos. ¿De acuerdo? ¡No! ¡Eddie fue golpeado en la cabeza por lluvia de barril! ¡Es mío! ¡Es mío! Puedes conservar el barril. Solo necesitamos lo que está adentro. ¡Es mío! ¡Todo es mío! Así que ese es Eddie el Yeti. Ajá. Y tiene el coco, Didi. ¡Por ahí! ¡Oye, Eddie! ¡Regresa! ¡Oye, Eddie! ¡Hagamos un trato! A cambio del barril te damos fuego. Muy barato. ¿Barato? No, pero debes decidir. Te daremos un fósforo a cambio del barril. El fósforo hace fuego y con fuego luz tendrás. En las noches de invierno te calentarás. ¿Cierto? ¡Correcto! Y aún hay más. Hamburguesas de banana puedes cocinar. ¿Cocinar es verdad? Y harás luces de bengala. Y un barril no puede iluminar la sala. Tenemos un trato, un trato, tenemos, Eddie. ¡Eddie, tenemos un trato! Tenemos un trato, un trato, tenemos, Eddie. ¡Eddie, tenemos un trato! Con esta cosa, ¿cómo puedo hacer fuego? ¡Sólo tienes que frotarlo contra tu cuerpo! ¡Bollos tostados! Caliente y brillante luz. Eddie dice gracias. No hay problema. Bien, ¿qué tal si nos das el barril? ¡Sí! Oye, Eddie, ¿por qué te llaman el ruin viejo Yeti? No lo sé. ¡No! Por eso le llaman el ruin viejo Yeti. ¡Libres! ¡A casa, amigo! Pues casi. ¡Aaah! ¡Coco! Descuiden, amigos. El coco está a salvo conmigo. ¡Hola, ahí abajo! ¿Luster? Sácanos de aquí, ¿quieres? Lo siento, no puedo. Voy a devolver el coco. Seré el héroe y voy a almorzar con la gorila de mis sueños. ¡Candy! ¡Alto! ¡Quiero que me des el coco! ¡Nunca! ¡Critters! ¡Listos! ¡Apunten! Es todo tuyo. Bien. Así no tendré que decir fuego. ¿Qué pasa? ¡Alto, lagartos tontos robotizados! ¡Alto! ¿Alto? ¿Dijo alto? Pensé que dijo fuego. Cuando dije fuego, no quería decir fuego. ¡Ay, me rindo! ¿Qué caso tiene? Pronto el rey cruel tendrá su satélite barril supersónico y yo seré solo un reptil en un sanatorio. ¿Qué sucede allá arriba? No lo sé, pero hay critters y claptraps. Eso significa que el rey cruel está cerca. Oye, ¿sabes qué odio del pelo? Te comes una cabeza llena de él y media hora después tienes agruras. ¡Mi peluca banana! ¡El barril! ¡El barril! ¡Más lluvia de barriles sobre Eddie! ¡Eddie! ¡El barril es crucial para el futuro de todo Congo Bongo! ¡No te lo lleves! ¡Yo, Eddie! ¡Es decir, el viejo Yeti! Este Eddie, el Yeti, está poniéndome nervioso. ¡Ay, cielo! ¿Qué hago ahora? Le prometí al rey que llevaría de vuelta el coco. ¿Mi carrera está a punto de terminar aquí? ¡Ya, sí! ¡Culparé a los critters! ¿Cómo pudieron unas tontas lagartijas abandonarme en mi mejor momento? ¡Es verdad, jefecito, qué tristeza! ¡Ya, dejen de lloriquear! ¡Van a tener que aceptarlo! ¡Así que quiero que marchen! ¡Uno, dos, patata y cos! 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 ¿Por qué camino vamos? Tú ve por ese camino y yo iré por este. ¿Qué fue eso? ¡Se oye de por allá! ¡Es Eddie! ¡Corran! ¡Tren! ¿Tren? ¡Soy el viejo! ¡Mueven con el coco! ¡Ahí van! ¡Eh, Klump! ¡El satélite supersónico está hecho! ¡Sólo falta la fuente de energía! ¿Dónde está el coco? Pues, señor... Su Alteza y Excelencia, lo que intento decir es que las... tropas me abandonaron. Me dejaron en una situación precaria en las fauces del enemigo. El legendario Eddie, el ruin viejo Yeti... ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Ay, rayos! Esto se va a ver muy mal en mi hoja de servicios. ¡Uno, dos, patada y cos! ¡Ya tenemos el coco! ¡Klon, ¿qué es esto? Bien, como le explicaba, majestad... ¡El coco de cristal está dentro del barril! Al fin, la fuente de energía, el momento que estaba esperando. ¡Aten el barril! Este satélite de ahora en adelante servirá como mis ojos. ¡Esos ojos verán todo Congo-Bongo y seré el rey supremo! ¡Cartolina, plumón y papel! ¡Arriba el rey cruel! ¡Cartolina, plumón y papel! ¡Ay, no! ¡Arriba el rey cruel! ¡Cartolina, plumón y papel! ¡Estamos en la fábrica del rey cruel! ¡Arriba el rey cruel! ¡Viva el rey cruel! ¡Y ahora todos al desierto! ¡Vamos a lanzar el satélite! ¿Qué vamos a hacer? Si Cruel lanza el coco a órbita, es nuestro fin. No más bananas, no más bananas y no más bananas. ¿Bananas no más? Aquí vamos. Este es mi mejor momento. ¡Un minuto para despegar! ¡Despejen el área! ¡Deténgan el conteo! ¿Qué están haciendo esos alcornoques aquí? ¡El conteo debe continuar! ¡Y que alguien atrape a esos simios peludos! Iré por el coco. Tú atiende a los critters. Muy bien, pequeño amigo. ¡Bananas lama! ¡El coco de cristal! ¡Lo tengo, Donkey Kong! ¡Muy bien, vámonos! ¡Escapan con el coco! ¿A quién le importa? Déjalos ir. Con el coco de cristal o sin él, mi satélite subirá. Mira el contador. ¡Cielos! Tenía una fuente de energía de reserva. Sabía que no podía contar contigo. ¡Despega! ¡Qué, mi satélite! ¿Qué pasó? Es un efecto muy lindo. Supongo que necesitará mis servicios después de todo. ¡Sabotaje! ¡Fue sabotaje! ¡Tú, odiosa traicionera y llorona salamandra! Esto es un alivio de vuelta a donde pertenece. ¿Sabes algo, Kanky? Es mejor que busques un lugar más seguro para ese coco. ¡Oh, mientras porto un gran garrote, nadie se meterá conmigo! ¡A menos que sea alguien con un garrote aún más grande! ¡Yo! ¡El ruido! ¡El ruido! ¡Eso, Kanky! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Está agarrado! ¡No, no, no! ¡Está agarrado! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós!